Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Resulta que hace muy poco, cuestión de horas, en Twitter, se armó un debate acerca del rey de Fooddraft. El rey en Europa, porque en el rey en América no hay discusión alguna sobre que soy el puto amo del draft en América. El tema es que vio un tuit de Coco. Coco intentaba cargarlo, pobre, intentaba cargarlo a Robert utilizando jugadores SBC. O sea, muy aleví, Coco. No podés utilizar jugadores SBC cuando en el draft sabemos que no existe. Esto no fue todo, porque se unió Booyer a la discusión. Booyer. Yo me fijé en el listado ATP de jugadores europeos de Fooddraft. Booyer está en la B, no está ni en la A. Me dijo Robert, con un autocompletar haces un mejor Fooddraft que Booyer. O sea, pero bueno, no importa, dejemos ese tema de lado. Hoy voy a realizar un Fooddraft. El mejor Fooddraft va a ser el Fooddraft despedida de FIFA 17. Y voy a demostrar que no me voy de pico. Voy a meter un bombazo o voy a tener un castigo. Muy bien, mucho huevo. ¿Y cuál sería el castigo? Último Fooddraft de FIFA 17. Y vamos a meter un bombazo. Ronaldo y Messi, bien. El mejor jugador de juego, Ronaldo 99. Mejor capitán, imposible. Y Pulga, Tots de 99. Para empezar a calentar un poquito la máquina. Bueno, ¿cuál es más? No está mal, no está mal. A ver si acá mete un bombazo. DC, no brillante, de 80. Empiezo a mirar la espuma de reojo. Vamos, dale que se puede. Mejoremos esto. Bien con otro Totti. Hay que elegir a Modric Totti. Y a ver acá. Un 89 de MC no está mal, aunque no va a ser titular. Y a ver acá. Totti Tots. Marcelo. Bien con ese Godín de 91. Acá necesito Ramos. O piqué Totti Tots. La que lo parió. Y a ver acá. Salteo, salteo porque estoy... Me queman los dedos. Ya cuando venís medio para el orto, me queman los dedos. Te lo pido, por favor. Va a estar complicado esto, muchachos. Va a estar complicado. De estos cinco, mínimo. Tres titulares, bomba. Bien, bien. El 95 de Neymar es muy bueno. Es verdad que es muy bueno. Pero el 92 de Piqué es muy bueno también. Vamos con Piqué por ahí. Bien ahí. A ver acá. Bien con el lagarto. 94. No está mal. No está mal el lagarto. No está mal. No, 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 no. No está bien. Viene Negrito. A ver si viene la pulga. No viene la pulga. Vamos a elegir un buen suplente de 90. Hasta los gobelins, eh. Salteo porque estoy Kenchi. Y a ver si podemos acomodar algo más acá. Este. No. No me sube. La verdad. La aposta. Hasta los huevos, eh. Imaginate que poniendo un arquero titular de plata me pongo contento. Lo mal que vengo. Es increíble. Montoya 77. Lo necesito para subir química. Bien ahí la química. Empezamos a subir la química. A ver acá. En esos cuatro que me quedan. Pulga mínimo, eh. No viene pulga. Vamos con querida. Me han tocado muchos tochos. Me han tocado varios toti. Pero no voy a llegar a la ocien de química. Me parece confirmadísimo que no llego. Polémico. Vamos a revertir esto porque es un papelón. Último. Y las formaciones son como que medio toronja. Vamos por acá como que es la menos peor. A ver, capitanes. Messi o Ronaldo. Pito largo de una necesito. Bueno, me voy a quedar con las ganas. Vení, Ronaldo. Te lo pido, por favor. Ronaldo 99. Ronaldo 99. Bien. Elegimos al Chove y empezamos. En confianza. Último draft. Omito épico. Este tortazo. Bien. Me gusta. Negrito. ¿Se puede venir el toti tots? Es verdad que sos el hijo a la Iana que es como el menos peor. A ver acá. La liga. Necesito, por favor. Y es por todos de la liga. De la liga. De la liga. Santander. Aparentemente, tortazo is coming. Vamos con este García de 81. A ver acá. Bien con ese Jordi 87. Bien con ese Marcelo de 93. Subimos. Subimos media. A ver acá. De estos tres. De estos tres. Dos toti tots. Ramos Piqué. Me viene de plata. Me parece que me como el tortazo por canchero. Vamos ahí con Demarco de 81. No. ¿Por qué no me mandaste el otro? Tengo que elegir al de más media y prender vela de que me venga otro. No me quiero comer el tortazo. Voy a quedar como un boludo, hermano. Tortazo no. No, 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 no. Los jugadores que me están viniendo. No viene uno de la liga. Si llega a venir ahora uno de la liga Santander, tengo que pedir un deseo. No, acá tengo que elegir a este que es el que más media tiene, boludo. No, 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 no. Puedes elegir a por dos puntos. Prefiero el otro que me suba media. Bien con Carrasquito. Bien con Neymar. Estoy hasta los huevos. A ver. Bien con ese Oblak. Bien con ese Oblak. Central de la liga. Totti Tots de la liga. A ver. A ver. Bien con Sergio Rambo. Igual. A ver, chicos. Esto es estar agonizando frente a un tortazo que está a nada de venir. Porque los footdrafts que me están tocando. Ustedes están viendo las cartas. La cantidad de cartas de mierda que me están tocando. El 79. 78. No brillantes. Es increíble. Increíble. Dejá de mandarme volante por izquierda. ¿Dónde está Messi? Messi aparece en esta que es difícil, hermano. Mira qué es esto. Tortazo recontra reconfirmado. ¿A qué voy a elegir a Gaya? No voy a perder más tiempo. Por favor. La calentura que tengo. ¿Qué me voy a poner a ordenar? Esta mierda. ¿Para qué voy a ordenar esto? Dos alternativas. Así me tengo que despedir. La puta madre. Boludo, no veo nada. No veo nada. ¡Papá!